Hola amigas, se te vemos, yo soy Sam Méndez y es un gusto acompañarlos una vez más en su trayecto. En esta ocasión traigo para todos ustedes la inauguración del Festival de Día de los Muertos aquí en Guanajuato Capital, que dio comienzo con un desfile que arrancó desde el Panteón de Santa Paula y terminó en la Basílica de Guanajuato. Vamos a ver cómo se vivió. Se llevó a cabo la procesión de Los Angelitos, ya que sabemos que estas importantes fechas arrancan con la visita de los infantes a nuestros hogares. Esta procesión estuvo estructurada por los distintos directivos que conforman el Gobierno Municipal de Guanajuato. Asimismo, cada uno portaba un ataúd blanco en representación de Los Angelitos que nos visitan en estas fechas. En las calandres se pudieron observar distintas estatuas y dientes, como el icónico Pedro Infante y varias Catrinas. El final de esta procesión tuvo lugar dejando los ataúdes en el Museo de Guino. Parte de la inauguración del evento del Día de los Muertos en la capital fue el encendido del altar de muertos en las icónicas escalinatas de la Universidad de Guanajuato, lo cual estuvo dirigido por el maestro Borja y sus estudiantes de escuela de nivel medio superior. Y así es como da inicio este festival del Día de los Muertos en Guanajuato, capital. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales porque en Te Vemos nos movemos contigo. ¡Gracias! ¡Gracias!